El tercero es un trabajo de 11 jóvenes, niños y niñas del Colegio Yungay, que logramos hacer de manera colaborativa con diferentes artistas de la comuna de Ovalle a través del área de desarrollo de público que tiene la corporación. Y que pudieran expresarse creativamente, ¿cierto? Y después que culminar en esta exposición tan bonita que tenemos hoy día, ayuda mucho a lo que es la inclusión. Bueno, es muy interesante el trabajo de los chicos y creo que eso lo hace integrarse de una manera tan completa como cualquier otra persona. Emocionada, muy alegre y un poco alegre. Más alegre que antes. Los invito a que vengan a esta galería. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!